Una reflexión profunda y actuar rápidamente. Estoy convencido que los hondureños somos gente de bien, somos gente que quiere vivir en paz, somos un pueblo que sale adelante frente a las adversidades, frente a cualquier situación, porque ya lo hemos hecho en el pasado. Extiendo mi mano a todas las personas con las que he competido en este proceso. A todos los sectores del país para seguir construyendo una nueva Honduras. Los resultados de esta elección nos dejan una gran enseñanza. Honduras nos necesita a todos.